¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si las recibes, por favor sonríe, no llores Y ya ves, perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del WhatsApp y eso Para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama ¡Qué onda perdida! Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama Música 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 Son periños lady gaga lentes en la cara Tocí lavada, triple lavada y una bandida que me llama Quiere mi lana y no está mal porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el viento a cosas las que navegamos y las volamos Y las privadas que ya te tronamos las vacas y sin Yolanda Me vuelvo a gastar, polvito rosa, plumita de guac Esta cintura vale 30 y car, no puedes pagar, no te voy a alcanzar Viviendo en el San Andrés pero deja de ver, las carros y fe Estas estrellas me atoraron la clave en caliente, desapanaron Música y cocaine, me gusta el amor pero está el merced Después me voy y se deja querer, le gusta bien si quiere mi cartel Música y cocaine, me gusta el systémico Que siga lo más adentro compañero, te paga visto Once números de suerte, siete bien pendientes y andamos fuertes Zumbando en el racer, máscaras polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy presón, pero en Egipto sí ya sumo yo Para mariscos frescos en Japón, tira jodido, tira jodido Macabélicos sonando, las güeras bailando con bits malandros Pobre encapuchada, bélica, no pasa nada, nadie las para ¿Quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón, jura Luis Betón, trae un plus cabrón Don Periño le deja galentes en las caras, tu sí lavada Triple lavada y una bandita que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y qué maldad, quiero olvidar, se va a lograr el dolor. Poco a poco se fue borrando, tú y yo. Nuestra historia se ha terminado, yo se fue por bien de los dos, tal vez el amor se acabó. No sé qué fue lo que pasó, pero el chile sí me dolió. Bye, mejor sigue tu camino, mientras fumo y tomo vino. Y ya no era igual que la neta, me distraigo con princesas, y a mí tus besos ya no me interesan. Música 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 Te compré las flores más bonitas en el ancho. Traigo una cuareja por si te la tira un gato, el dinero que yo traigo mija es pa' gastarlo. No como los gatos que te siguen ahí rogando. Súbete a la troca, vamos a la playa, a mí no me importa si es noche o madrugada, no me des esas cosas, no me des pendientes. Música Somos dos personas que conectan con la mente, en una te llamo, en dos voy llegando, entre nos besamos. Si en cuatro te pongo el saldo, para que me marques, quiero tu llamada, van a estar juntitos, todo este fin de semana. No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar, no te pienso rogar. No te voy a rogar, no te voy a rogar, no te voy a rogar. Música Súbete a la troca, vamos a la playa, a mí no me importa si es noche o madrugada, no me des esas cosas, no me des pendientes. Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!